Se que tenemos tanto tiempo sin poder Muchas cosas han cambiado, pero aún te deseo igual No sé si tal vez tú también piensas como yo Los momentos que pasamos de mi mente no se han borrado Mami yo quiero saber si todavía deseas mis besos Si todavía extraña mi olor, es que me mata a mí la curiosidad Mami yo quiero saber si todavía deseas mi cuerpo Si todavía quieres de mi calor, es que me mata a mí la curiosidad Quiero saber si por tu mente pasan memorias como pasan por la mía Si el tatuaje que te hiciste con mi nombre, baby, tú lo tienes todavía Tú te acuerdas cuando de la casa de tu padre te capabas y matábamos Reconoce que conozco cada punto de tu piel, no puedes negarlo, no Tú sabes que aunque discutíamos, al ratico nos arreglábamos En mi cama nos arreglábamos, ¿qué nos pasó? Mami yo quiero saber si todavía deseas mis besos Si todavía extraña mi olor, es que me mata a mí la curiosidad Mami yo quiero saber si todavía deseas mi cuerpo Si todavía quieres de mi calor, es que me mata a mí la curiosidad Recuperemos el tiempo que perdimos, ya tú y yo no somos niños Vente conmigo, te necesito, no me conformo, si no he contigo Recuperemos el tiempo que perdimos, ya tú y yo no somos niños Vente conmigo, te necesito, no me conformo, si no he contigo Baby, tú sabes que aunque discutíamos, al ratico nos arreglábamos En mi cama nos revolcábamos, ¿qué nos pasó? Mami yo quiero saber si todavía deseas mis besos Si todavía extraña mi olor, es que me mata a mí la curiosidad Mami yo quiero saber si todavía deseas mi cuerpo Si todavía quieres de mi calor, es que me mata a mí la curiosidad Ha, it's Golden Boy There's a new kid on the block Ayo, daddy Ha, you already know Catch 3S Music Y, no, no, no Go os M mensajes Y, no, 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 no Habibu яр, me tiras Yovä Hay que haber